No lo sé, están a enseñar más Mira las cabritas Mira, por ahí arriba, por ahí abajo ¿Qué pasa Rojetas? Mira, por ahí va otra, por la carretera Mira, ahí no queda ni una Bueno, vámonos ¿Dónde estamos hoy? En Sierra Nevada Mira, mira, mira Hasta allá arriba tenemos que subir otra vez Se nos hace un poco Bueno, yo subí ya una vez Aquí es donde hacemos nuestros vlogs de snowboard El centro de alto rendimiento Y vamos para arriba, ¿no? Venga ¿Qué pasa Rojetas? Estamos en un nuevo vídeo Hoy estamos en Sierra Nevada Y vamos a subir al veleta Con la bici Es toda su vida, así que No nos esperéis descansar mucho Ya hemos visto unas cabras montazas Luego si vamos a otra con la bici La grabamos otra vez Que supongo que... Dice mi padre que... Allí en el pico yo la vi el año pasado Él vio unas cuantas Yo en el pico la vi yo el año pasado Bueno Bueno ¡Te lleva el aire! ¡Te lleva el aire! ¡Te lleva el aire! ¡Te lleva el aire! ¡Pasa adelante! ¡Pasa adelante! ¡Mira, mira, mira! ¡Para! ¡Para una cometa! ¡Para una cometa! ¡Mira! ¡Mira! ¡Para ahí! ¡Para ahí la bici! ¡Para ahí la bici! ¡Qué llego! ¡Para! ¡Para! ¡Para ahí! ¡Para ahí! ¡Deja la bici ahí! ¡Por la cara! Échala bien que no se vuelque ¡Para ahí la bici ahí ahí... ¡Gamela! ¡Me gano! ¡La bici encima, la bici. ¡La bici de otro lado! ¡Mira! ¡No! ¡Come en el pico! ¡Lo siento aquí! por aquí subo la mano al aire ven para acá hemos escapado del aire venga ponte delante no me gusta el vídeo, dale, dale ya se van a tapar se han escondido las cabritas aquí parece que ya hace menos aire allí hay más allí hay más las ven pero ahora que está todo igual ¿te ha visto alguna vela carretera? no no esto está todo lleno de nieve es que esto es una carretera por aquí desde izquierda por aquí por aquí por aquí un chico mejor lo han hecho aquí, bueno mira, han quitado la telecabina la telecabina la han quitado lo están haciendo nuevo no es la telecabina, lo han quitado algún juego que han hecho ¿por qué han quitado? yo qué sé, porque están de reforma aquí aquí hay que darle una rayada a Manuel para subir el pechete Manuel para, para yo creo que por aquí ven, ven por aquí por aquí yo creo que por aquí y guantes, guantes delante grabar, grabar tía tía, tía, está grabando ¡Holta! 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 ¡Ganzapte! ¡Ganzapte! A Jorro hay que subir recto hacia arriba, el niño recto, por lo más recio, mira, te suena eso, te suena tu tiburón. El tiburón, el tiburón. Gopro para vídeo, venga, está grabando, venga, pasa, pasa, es el chuelo. Vamos, chuli. Pasando el río, por aquí, por arriba, venga, de caña. De tapita la mobaja, un montón de grasa, está de aquí, está de aquí enfrente. A ver, para, 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 para. No, para, para, para. Para, para. Vamos, vamos a ir por ahí, date la vuelta, por aquí va para otro lado. Venga, ya. Me aparto, tío. Espérate que me equivoco a trobar. Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Oh. ¡Uy! ¡Ya ven! ¡Oh! Mira, ese de allí, ese de allí el mula hace más, ¿no es? Ese de allí, ese de allí Esa es la veleta, mira qué chulo, qué barranco Mira la nieve Todo está muy subido Ponte ahí, te hago una foto Mira, ese de allí, el veleta, ese de allí me ha dicho el hombre como se llamaba, que se me olvidaba No, el veleta, empezaron a caer, acá de allí Y ese de allí el cazado, ese es el macho ¿Has visto los glaciares? Son glaciares ya Se quedan como una piedra de aire Y del frío Eso ya se queda después del año No, para vídeo Es que no para ahí Para ya, veis Se lleva el aire Cierra la ventana Mira, estamos casi arriba del todo Y nada hace aire Increíble Ahora no, Freda, acá al lado Que Estaba diciendo que la última parte Cuando ya llega Arriba, a ver Todavía como cuando suba la garita jabarco Tiene que empujarle un poco A mano Mira, ya pronto se va a ver el mamá, no es Y aquello que se ve allí al fondo Yo creo que es África Ahora pará Mira dónde hay gente Ha llegado toda la montaña esa Mira, parece cabrilla Mira, ya se ve el mamá No, no es por el motor, ¿no? ¿El qué? Para jugar rodando la bici sola, a mano No necesita batería Venga, que ya estamos casi arriba Parece que no se abarcaba nunca, eh Eh, parecía que estaba cerca Estábamos pesado Parecía, yo no estoy al lado Igualito que jabarco Igualito Espera, que mola o más que jabarco Derecha, derecha, derecha Derecha, derecha Más fuerte Venga, que ya no queda nada Hasta luego Venga, sigue, sigue, sigue Que sube ¿No era capaz de subir por ahí? Sí, estoy ahí Papá, sí sube Por aquí Al revarto No, no, no ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, aquí tú lo hartú! ¡Aaah! ¡Ey, yo por qué! ¿Otú por qué? ¡Ey tú no es! venga, tú eres capaz de subirla solo o te ayudo misión cumplida quítate ten cuidado, ten cuidado agárrate ya la piedra que nos subimos a lo alto estamos a lo alto ¿qué te parece? mira, 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 qué pintado mira, el año pasado ¿te acuerdas que te he dicho lo de la cabra? sí ahí estaba la cabra ahí y estaba subiendo de ahí de la parte esa estaba subiendo mira, el año pasado yo subí ve al camino ese de ahí, por donde viene esa gente o por ahí subí yo y luego por ahí, mira, va la ruta aquella sí y luego va por allí, por allí, por allí mira, va el sendero por donde va lo va, lo va allá abajo por ahí, por ahí, por ahí hasta allí hasta Pampaneira aquello de allí es Pampaneira ¿vale? bueno ese de allí es Pampaneira mira, va, ese es el por hace ¿a ver por hace? sí sí sí, por ahí el candado una esa vamos a la torre de dos que se me da la vista panorámica ahí en 5K mira el pajarillo, nini chulo el pajarillo pero como aguanta sí, que se me va a ir no, no me extrañas hola, qué chulo, eh mira, qué chulo de Almería lo invadaron como más seguro vaya ¿vale? qué chulo de juego, eh chulo de chulo de vamos, Rue yoohoo 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 cara, lo chose ¿ok? no, no push table precursor yeeh y que y y y pas y ¡ y un y y y rojeta suscríbete oye, hemos tocado la nieve, ¿no? hemos tocado la nieve a ver, a ver, voy a aparcar la nieve está fría mira, tócala, ven, tócala de 5 la rueda mira, 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 chico muy cruje mira, es como suena, la rueda mira, ve, mira que bonito y ese de allí solo ha hablado de Pampaneira, Bubión y Capileira pedazo de viaje, no hemos hecho ahí hay otro refugio de alto de montañera veis que chulo por aquí subí yo el año pasado la parte de esta, esta es más chula a mí me gusta más esta parte y además es más corta mira, vamos para abajo venga tira, tira, tira delante yo te sigo fernando con los bajos siempre, ¿vale? siempre con los bajos para repartir la frena venga, acabamos de bajar por la pista, ¿eh? a la venga a la de una vamos corriendo a la de dos a la de tres venga, a por la baraja me cago en la puta mira esto está lleno de barro ah, claro, así está dentro de verde bueno, esto está lleno de barro si parece que está muridito y todo mira como suena sale agua y todo para arriba ¿te das cuenta que sale agua y todo? salte de aquí que no me voy a poner chorreando, anda déjala a la pobre oveja mini tú un chorta Dios, me ha calado todas las zapatillas me cago me cago las zapatillas me las ha calado ya me he puto mojado las zapatillas debojo hola 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 pedro arnoel una oveja se va a comer tu bici a por tu bici va mira, mira donde está el macho acá el macho, que es de allí ya va por ti no va, los cuanos que tiene como se debe aguantar el macho ahora ay, aquí tomo ya la pata ahora y aquí ya se está junto esa va a por tu bici se la va a comer derecha no, no, no izquierda, izquierda, izquierda izquierda ya me acuerdo de esto ven, por aquí dale al moto si no, si no, no sube anda, va venga, cruz al arroyo no te acuerdas ya se te ha olvidado se me levanta venga venga, déjame que yo me acuerdo mira por aquí voy a ver voy a ver que bueno que bueno ahora hay que girar aquí a la por aquí a la por aquí a la a la izquierda ahí estás a la rotura aquí a donde hemos comido ¿cuántas? cuando hemos subido por ahí a donde hemos comido venga venga sí venga 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 Espérate que me va a ayudar mi compañero Mira, tiene que bajar por el camino y está finito Con el montón de nieve que hay aquí Venga ¡Hola, Rosetta! ¡Venga, Rosetta! ¡Venga, Rosetta! ¡Venga, Rosetta! ¡Venga, Rosetta! ¡Al campo otra vez, venga! ¡Siren! ¡No querían METB! ¡Toma METB! ¡Volvarte la peadora! ¡Venga, ahí! ¡Ven! La vieja yo petada cabra huele aquí ¡Ven! ¡Cuántos pedrolos! ¡Ven! 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 ¡Ala! ¡Por dentro el tiburón! ¡Claro, Felín! La vieja es pez de mierda ahí aquí ¡Ja, ja, ja! ¡Sí que pez de mierda! ¡Ala cabra! ¡Salta el camino! ¡Ven, ven, ven! ¡Por aquí! ¡Otra cebolla! ¡Otra cebolla! ¡Otra cebolla! ¡Oh, Dios mío! ¡Surrealista! ¡Muy chulo! ¡No, Dios mío! ¡Qué te parece! ¡Todo así en sínda! ¡Está inclina, eh! ¡A que parece más inclina la pita del veleta, eh! ¡Mira, eh! ¡A que está inclina! ¡Así sin nieve se ve más pendiente! ¡Bajamos para la pita, ¿no? espérate que no sé si por aquí va a haber si bajamos por la carretera bajamos en un momento al coche pero lo ha bajado por la despacio despacio a la derecha a la derecha por ahí i por aquí bajar con la nieve a tos de bollas frena manuel, frena con los dos, que no se vale la bici, ahí, 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 frenando con los dos al máximo como se te enbala te matáis de cabeza, frenando con los dos, siéntate, siéntate la bici, siéntate ahí, 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 así no rebota, vale, venga por aquí ya hace más, por aquí hace ya menos frío, ¿no es? venga, esto se baja al fenómeno o baja andando yo bajo su vídeo he 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 te voy a grabar el riachuelo tolón, tolón, tolón vamos, vete por aquí ahí, despacito, cuando llegas a la asarta luego, el próximo día que vengamos a la nieve vamos a entrar por la pitadita no, a la que viene, no, a la que viene, ten cuidado, por aquí, por aquí, por aquí, mira, mira, aquí hay un puente ahora mira, tiene colchoneta que tiene colchoneta que tiene colchoneta, he dicho no tiene eso de nada cuidado, la fia, la fia, la fia, como está esto por aquí, por aquí, por aquí otro riachuelo otro riachuelo, entonces Bueno, chicos, último día Bueno, ya hemos terminado la ruta Me ha encantado Solo que el río ya no me ha gustado tanto El río ya no me ha caído tan bien Vamos a darle caña Cuidado, hasta allá, contra los locales ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué gracia! ¡Qué gracia! Mirad, el contador, el cronómetro ¡Cuarenta ya! ¡Cuarenta y tres! ¡Dios! 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 ¡Márate, señora! ¡Vamos! Hotel Pitufo ¡Hotel Pitufo! Toma ya ¿Quién? El Padre del Ángeles ¡El Padre del Ángeles! ¡Hotel Pitufo! ¡Hotel Pitufo! ¡Para el vídeo! ¡Vamos chicos! Seguimos grabando ¡Opro para vídeo! ¡Derecha! 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 ¡Hotel Pitufo! 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 ¡Bueno! ¡Projeta! ¡Pues ha terminado la aventura! ¡Hemos llegado el coche! ¡Qué pescado huele! ¡Hotel Pitufo! ¡Hotel Pitufo! ¡Eso parece que ha empotado! ¡Hitfi! ¡Hotel Pitufo! ¡Gopro para vídeo! ¡Gracias!